... Vamos a continuar con esta labor que nos hemos propuesto de conocimiento de determinadas enfermedades por afectación de distintos órganos. Hoy en concreto vamos a hablar de una afección que afecta a la visión. Es una afección relativamente frecuente, lo que denominamos la hipertensión ocular, esa enfermedad que se conoce con el nombre de glaucoma. Vamos a hablar hoy de este tema con un gran profesional, vamos a hablar con el jefe de servicio de oftalmología del Hospital Virgen del Prado de Talavera y director médico del Instituto Oftalmológico de Toledo. Vamos a hablar de este tema hoy con él, que nos va a aclarar sus diagnósticos, sus posibilidades de tratamiento y sus soluciones que se pueden tomar para remediarlo. Vamos a empezar, como siempre, con esas noticias médicas que yo he encontrado en la prensa internacional y he intentado resumir para ustedes. Empezamos. Las artes, las manualidades y la vida social podrían revitalizar el cerebro. Las personas que participan en estas actividades o que usan ordenadores tienen la mitad de probabilidades de desarrollar demencia leve al mantener la agudeza mental por más tiempo útil. Un grupo de investigadores halló que los adultos mayores que participaron en estas actividades tuvieron alrededor de la mitad de probabilidades de experimentar demencia leve a lo largo de cuatro años. La investigación dio seguimiento a 256 adultos de 85 años en adelante, durante cuatro años, encontrando que casi la mitad desarrolló demencia leve durante ese tiempo. Más allá de las diferencias a causa de sexo y la educación, quienes participaron en intereses artísticos a lo largo de su vida tuvieron un 73% menos de sufrir esta dolencia. Involucrar hacia estas actividades a los mayores produce una disminución en el deterioro del pensamiento cognitivo. Es difícil determinar la benevolencia de la orientación, pero sí indica que algunos tipos de actividad creativa pueden estimular ciertas partes de sus cerebros que son más vulnerables al daño a causa del proceso de envejecimiento. Las personas con síntomas depresivos tenían más del doble de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo. Sin embargo, el estudio solo pudo mostrar una asociación entre estos factores de riesgo y la demencia, pero no una relación causa-efecto. Los corredores de fondo podrían tener genes más deseables. Los cazadores de la antigüedad podrían haber equiparado la habilidad para correr con el potencial reproductivo. Un nuevo estudio sugiere cree que entre los ancestros cazadores y los hombres que son buenos corredores de fondo puede haber sido más deseable para las mujeres por sus posibilidades de reproducción. Los investigadores encontraron que las personas que estuvieron expuestas a niveles más altos de testosterona en el vientre materno son mejores corredores de fondo. Esta conexión se encontró en ambos sexos, pero particularmente fuerte en los hombres. Los estudios mostraron que esta explosión proporciona otras ventajas evolutivas a los hombres como una líbido fuerte, nivel alto de espermatozoides, eficacia cardiovascular y mejor percepción espacial. Estos conceptos sobre los corredores de fondo han sido considerados por parte de las mujeres como una señal de buenos genes, además de que los corredores de fondo tenían mayores probabilidades de ser cazadores exitosos y mejores proveedores. En la tribu, el mejor cazador es aquel que más carne trae y el que tiene una familia más saludable y numerosa, que asocia resistencia atlética, así como inteligencia y generosidad para contribuir a la sociedad tribal. Entre los múltiples órganos del cuerpo humano existe uno de vital importancia para la vida de relación, que es la visión. En concreto, la visión asienta una enfermedad relativamente frecuente, pues creo que afecta a un 3% de la población española en concreto y es esa hiperpresión que hay en la cámara anterior del ojo, eso que llamamos glaucoma, conocido por el personal que lo padece. Hoy tenemos con nosotros a un gran profesional conocedor de este tema en concreto, se trata del doctor don Carlos Lázaro García, es el jefe de servicio de oftalmología del hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y es el director médico del Instituto Oftalmológico de Toledo. Con él vamos a hablar hoy de esta afección tan frecuente, el glaucoma, para que él nos diga cómo se diagnostica, qué posibilidad de tratamiento, qué medidas preventivas podemos realizar. Doctor don Carlos, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto, encantado. Muchas gracias, Carlos. Me alegra que me des permiso para poderme dirigir a ti como yo quiero, como una cuestión de amistad, no de tener que tener una distancia que nos separe. ¿Te parece? Perfecto, amable, encantado. Estamos hablando en concreto del glaucoma, ¿en qué consiste el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que afecta especialmente al nervio óptico y que tiene un factor de riesgo fundamental, que es, como tú bien decías, la hipertensión ocular. No todos los pacientes con hipertensión ocular van a desarrollar glaucoma, ni todos los glaucomas van a ir asociados a una hipertensión ocular. Lo que se produce es una muerte de las células nerviosas, del nervio óptico. El nervio óptico es como el cable que transmite la información visual desde el ojo hacia el cerebro. Por tanto, el ojo es el encargado de recibir toda esta información. Y si no es capaz de transmitirla hacia el cerebro por el nervio óptico, pues no vamos a conseguir ver. Cuando se afectan estas fibras nerviosas de este cable, denominado nervio óptico, se produce lo que se llama el glaucoma, que lleva una pérdida del campo visual y si no se trata de... Sí, pero ha entendido que puede ser una causa de ceguera, en concreto. Efectivamente, sí. En este caso, en el del glaucoma, como tú dices, existe una hiperpresión considerada del líquido que tiene dentro del ojo, ¿no? De la cámara anterior, ¿no? Correcto. Lo digo para el público que entre en lo que es realmente el problema que lleva a esa hiperpresión y como, por tanto, yo digo un ejemplo de que en un bote de tomate solo caben cinco tomates, no se puede meter seis. Entonces, si hay un exceso de líquido, lógicamente, pues apretaría a las células estas y esto es lo que perjudicaría, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor, para que la gente lo entienda mejor en qué consiste. ¿A quién suele afectar este tipo de afectaciones? En general, el glaucoma, tal y como lo entendemos en la práctica habitual, suele afectar a personas por encima de los 40 años y especialmente a partir de los 60 años. Con esto no quiere decir que no haya personas más jóvenes que puedan ver afectadas por el glaucoma. Hay un glaucoma congénito que ocurre prácticamente desde el nacimiento. Hay un glaucoma juvenil, pero el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el mayoritario en nuestra población, ocurre en general a partir de los 60 años, pero empiezan a ocurrir los primeros síntomas a partir de los 40, que es el momento desde el cual... O sea, que la edad de controlar esa posibilidad de aparición de esa enfermedad es a partir de los 40 años. Sí, en principio, el glaucoma primero de ángulo abierto, que como digo, es el más frecuente, es a partir de los 40. Especialmente si hay algunos factores asociados como antecedentes familiares, o sea, nuestro padre, nuestra madre, alguna tía, toda esa gente que nos rodea, que está relacionada con nosotros, que ha tenido glaucoma, es un factor de riesgo muy importante. También pacientes miopes, pacientes también diabéticos, también tienen un aumento de frecuencia, especialmente los miopes, como comentaba anteriormente, traumatismos previos, en fin, las revisiones a partir de los 40 son la base para que esta enfermedad sea controlable y no llegue a la ceguera, por supuesto. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? ¿Qué síntomas le hace sospechar al paciente que pueda padecer esto? Hay diferentes tipos de glaucoma. Hay un glaucoma, que es el glaucoma crónico por ángulo cerrado, ángulo estrecho, en el cual lo que existe es un dolor muy fuerte, muy importante, y al paciente le obliga a acudir a un servicio de urgencias porque no puede soportar ese dolor. Es el menos frecuente, que es el glaucoma, como digo, de ángulo cerrado, y ese es un dolor muy importante. El glaucoma más habitual, el glaucoma primario de ángulo abierto, es una enfermedad silenciosa que avanza lenta pero inexorablemente y no hay síntomas, excepto cuando da ya esos síntomas ya es excesivamente tarde. Por lo tanto, lo más importante es la prevención porque el diagnóstico es solo mediante las pruebas que nosotros realizamos. El paciente no puede saber por sí mismo que tiene glaucoma al principio. En concreto, ¿hay alguna sospecha? Tengo entendido que en el caso del ángulo abierto que estás hablando parece ser que hay un enturbeciamiento de la visión que únicamente permite fijar bien la visión en la parte central. ¿Hay algún síntoma de estas características? Cuando queda la visión central ya es muy tarde. Es decir, eso ya es en estadios muy avanzados de la enfermedad. Es frecuente en algunas personas que empiezan a existir síntomas del glaucoma que generalmente están relacionados con la visión y los pacientes piensan que está relacionado con las cataratas. Pero cuando el glaucoma ya da síntomas por defectos en el campo visual lo suficientemente importantes como para que se dé cuenta estamos ya en un momento en el que la enfermedad está muy evolucionada. Lo importante en una enfermedad como el glaucoma como en otras muchas como en la diabetes y como en otras muchas es la prevención. Si tenemos antecedentes familiares de glaucoma si somos miopes miopes por encima de 6-7 dioptrias de miopía no una miopía por debajo de esta cantidad si hemos tenido un traumatismo muy importante en el ojo son factores de riesgo que nos debe hacer hacer revisiones más frecuentemente de lo que lo haríamos en otras condiciones. O sea cuando tengas el primer síntoma aunque no tengas 40 años aunque sea anterior y como quiera que sea debes de consultar a un oftalmólogo a ver si existe alguna alteración que tenga relación con este tipo de padecimiento. Por supuesto. ¿Cómo se llega a detectar entonces en concreto por parte del especialista? Hay una serie de pruebas pero la prueba fundamental la prueba que nos va a determinar pues tanto el diagnóstico como el tratamiento posterior es una campimetría la campimetría computerizada el campo visual que hacemos habitualmente en nuestras consultas es una prueba subjetiva porque depende de que el paciente apriete o no cuando vive una determinada luz de una determinada potencia en unas determinadas posiciones de la mirada Eso se llama campimetría Campimetría el campo visual ¿Por qué? Porque lo que se afecta en el glaucoma es el campo visual O sea el glaucoma inicialmente va afectando las zonas más periféricas y se va estrechando se va estrechando hasta que se queda en una visión casi como en cañón de escopeta en el que ya esos son los estadios más avanzados de la enfermedad Inicialmente como un ojo es capaz de suplir la parte perdida del campo visual del otro es uno de los motivos por los cuales el paciente generalmente no se da cuenta hasta cuando ya está muy avanzado Un paciente que por ejemplo ha perdido en su infancia un ojo por un traumatismo por ejemplo lo va a notar antes porque por ejemplo puede tener dificultades con los escalones por ejemplo al dar la mano por ejemplo a otra persona porque ven que hay una zona por la que no ven Entonces eso es más fácil Como la visión es binocular precisamente para dar volumen si uno no está funcionando pues no determinas el espacio en concreto y te hace sospechar que puede haber dañada la visión de uno de los ojos Efectivamente Así sería el asunto ¿Es una enfermedad crónica? ¿Es progresiva? ¿Qué características tiene este padecimiento? Exactamente las dos cosas crónica y progresiva Yo creo que tampoco se debe asustar la gente cuando uno recibe la noticia de que tiene por ejemplo glaucoma ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos realizando campañas de detección precoz del glaucoma en las que si detectamos el glaucoma de forma precoz con los tratamientos médicos actuales tratamientos con láser tratamiento quirúrgico se retrasa la progresión de la enfermedad porque de lo que se trata es de que un paciente pues tenga toda su vida una visión útil Entonces si no se trata evidentemente pues las probabilidades son menores pero con un tratamiento adecuado cogido a tiempo es una enfermedad tratable en la que el paciente no tiene que asustarse lo que sí que tiene que hacer es concienciarse de la importancia del tratamiento Si se trata adecuadamente pues lo más normal es que tenga una visión normal el resto de su vida Si no se trata pues evidentemente me tendrán complicaciones y complicaciones muy serias Pero es una enfermedad que lleva a la ceguera en algunos casos si el tratamiento no ha sido el adecuado Es verdad que hay veces que el tratamiento es el adecuado y no se consigue una solución una parada de esta progresión campiométrica Pero haciendo las cosas de forma adecuada lo normal es que sí con lo cual tampoco hay que asustar a la población sí que hay que concienciarla de que es muy importante esa es la clave quizás de todo esto Comentabas Carlos en la capimetría como exploración fácil y sencilla ¿no? de realizar ¿existe alguna otra técnica que pueda dar posibilidades diagnósticas más eficaces por decirlo así? El que parece que tiene un padecimiento siempre cree que no se somete a las técnicas que sean necesarias para su caso ante esto viene bien aclarar cuáles son para que no se pueda pensar que se le hace de menos en ningún momento y esa es mi insistencia ¿existe algún otro procedimiento? Sí, hay una batería de pruebas que tenemos que realizar en todos los pacientes con glaucoma hay una prueba como es la paquimetría que es una medida del espesor corneal esto es un factor clave porque realmente no es lo mismo tener una córnea gruesa en la que nos va a dar artificialmente tomas de tensión más elevadas con una córnea muy delgada en la que no va a dar todo lo contrario tomas de tensión muy bajas por lo tanto la presión intraocular es un factor relativo gracias a esta paquimetría una prueba fundamental es el análisis estructural cómo está realmente el nervio óptico no que el paciente apriete o no apriete sino cómo está realmente su nervio óptico no es subjetivo sino objetivo exacto una prueba objetiva que es el análisis de la capa de fibras nerviosas de la retina mediante una prueba que denominamos con las siglas en inglés OCT que es tomografía de coherencia óptica esta prueba es capaz de ver cuál es el espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina de cada uno de los nervios ópticos y ver cuál es su progresión en el tiempo entonces esta prueba junto con el campo visual junto con la toma de tensión junto con los antecedentes familiares junto con una serie de cosas es como si fuera un puzzle tenemos que juntar todas las piezas y todo esto es lo que al final nos va a dar el diagnóstico de glaucoma al final la prueba más importante la que nos va a determinar todos los tratamientos es el campo visual porque es difícilmente asumible llevar a un paciente a quirófano cuando el campo visual está totalmente normal aunque el resto de las cosas sean sugerentes pero el campo visual nos va a determinar porque es la prueba funcional que nos dice cómo está el nervio óptico del paciente las otras nos ayudan son increíblemente importantes concretamente la OCT pero el campo visual es la prueba prínceps fundamental en el diagnóstico y en el seguimiento del glaucoma una vez que tenemos ya determinada la enfermedad como tal existe una serie de posibilidades de tratamiento dentro de los tratamientos médicos son realmente efectivos y qué características tienen pues son muy efectivos hasta hace unos años disponíamos pues de muy pocos fármacos petabloqueantes simpaticomiméticos bueno una serie de fármacos con muchos efectos secundarios a nivel local e incluso a nivel general los metabloqueantes a nivel de arritmias en asmáticos no se pueden utilizar pero desde hace ya pues yo creo que más de una década existen las denominadas prostaglandinas que tienen efectos secundarios generalmente a nivel local con enrojecimiento de los ojos picor escozor pero son muy efectivos y han retrasado enormemente los tratamientos quirúrgicos y láseres en nuestros pacientes con glaucoma con lo cual hoy en día el tratamiento médico es muy eficaz hay veces que evidentemente no es suficiente y tenemos que pasar a otras alternativas cuando ya lo dices que no hay no ha dado un resultado eficaz en ese tratamiento se somete a tratamiento quirúrgico ¿no? lógicamente será el tratamiento quirúrgico irá a remedar la normalidad si estamos hablando de que el fluido de la parte anterior del ojo tiene que pasar a la cámara posterior estarán basados en técnicas en la cual se abra esa comunicación ¿no? ¿qué técnicas tú que lo sabes no yo ¿qué técnicas quirúrgicas existen? si tienes toda la razón lo que existe realmente el glaucoma se puede producir por diferentes motivos lo que al final ocurre es que existe un compromiso entre el continente y el contenido es decir hay demasiado contenido con un continente que está cerrado entonces lo que tiene que ocurrir es que el humor acuoso que es lo que el líquido que rellena la cámara anterior del ojo no tiene que ir hacia la cámara posterior tiene que ir hacia el exterior hacia el exterior por diferentes vías la vía ovia escleral la vía subconjuntival bueno por diferentes vías hay unas válvulas indeterminadas que lo eliminan ¿no? no son realmente válvulas pero son como zonas por las cuales se va filtrando a través de lo que se llama la malla trabecular una estructura por la que se va filtrando y al final se va eliminando cuando existe porque eso es continuo es constante sí es constante la formación de humor acuoso es constante y la eliminación ha de ser constante cuando se obstruye esa salida que para que nos hagamos una idea es como si fuera un pequeño colador si se obstruye esa salida por diferentes motivos y por tanto la formación es mayor que la eliminación ocurre una hiperpresión una hipertensión ocular entonces tenemos que facilitar la salida de ese líquido mediante diferentes técnicas una de ellas es la clásica trabeculectomía que lleva con nosotros desde el año 68 1968 que con diversas modificaciones pero sigue siendo plenamente vigente los procedimientos no perforantes la escerectomía profunda no perforante y luego procedimientos que ahora están pues muy de moda como es la cirugía microincisional del glaucoma además de la cirugía con dispositivos de drenaje es decir ahora mismo tenemos afortunadamente en nuestra especialidad un elenco una batería de procedimientos quirúrgicos que se adaptan a cada uno de los casos a cada uno de los pacientes y dependiendo de dónde está la obstrucción nos viene mejor una técnica u otra y ayudado luego de otros procedimientos como son aquellas sustancias que nos van a impedir la cicatrización excesiva para que no se cierre inmediatamente la vía que hemos creado es decir ahora mismo las posibilidades son muy importantes y además hay que considerar que tenemos un paso intermedio que es el láser o sea el láser nos ayuda a crear nuevas vías de salida también del humor acuoso es lo que se denomina la trabeculoplastia con láser y la eridotomía con láser que se emplea en diferentes tipos de glaucoma una es más para glaucoma de ángulo abierto esta segunda es más para glaucoma de ángulo cerrado con lo cual tenemos una importante batería de posibilidades quirúrgicas para elegir en cada uno de los casos es así cuando se habla del láser parece ser que el láser es el todo potente el que resuelve todos los problemas en tu experiencia personal que yo sé que es grande ¿crees que es buena técnica esta que estamos hablando? el láser es una técnica más dentro del armamentario que tenemos para el tratamiento del glaucoma tiene sus indicaciones no es ni mejor ni peor que otras simplemente es que es un paso más es como cuando la gente nos dice si operamos las cataratas con láser o otras cosas con láser el láser es un instrumento muy útil que nos va a servir para muchas cosas pero tiene sus indicaciones es decir el láser nos va a reducir la presión intraocular en concreto pues un porcentaje pequeño pero que en algunos casos puede ser suficiente en otros casos es indispensable en un glaucoma por ejemplo de ángulo cerrado en el que lo que existe es una falta de comunicación entre la cámara anterior y el espacio entre el cristalino y el iris nos va a ayudar a que exista ese paso de humor acuoso y por tanto no se produzca ese dolor tan importante que me comentabas anteriormente que antiguamente se llamaba dolor de clavo pues ese dolor de clavo que es un dolor enorme pues se puede arremedir y de hecho se hace en los pacientes en los que existe un ángulo muy estrecho en los que vemos que existe una predisposición al cierre de ese ángulo pues lo tratamos de forma preventiva con láser que el láser no es ni más ni menos que un instrumento que es como si fuera un bisturí con luz que es capaz de atravesar estructuras transparentes como es en este caso la córnea es decir podemos actuar dentro del ojo sin tener que abrirlo esa es la ventaja del láser el láser no es magia el láser es que nos permite hacer cosas dentro sin tener que abrir el ojo y tiene su utilidad pero tiene sus indicaciones o sea no vale para todos los casos ni muchísimo menos Carlos creo que se celebra en Toledo el próximo 10 y 12 de marzo un congreso anual de la sociedad española de glaucoma creo que estás entre la organización de dicho congreso y creo que van a venir unos 500 profesionales oftalmólogos de toda España creo que sacaremos conclusiones suficientes para optar medidas que sean eficaces ante esta dolencia ¿alguna cuestión que quieras tú decirme en cuanto a la prevención? pues la clave está efectivamente en que todas aquellas personas que tienen más de 40 años y tienen antecedentes de glaucoma han de revisarse pues al menos una vez al año aquellas otras personas que no tengan antecedentes de glaucoma también a partir de los 40 años tienen que revisarse a lo mejor no hace falta que sea anualmente pero como mucho bien anualmente y a partir de los 50 55 años sí que es obligatorio que sean revisiones anuales no obstante creo que tampoco hay que preocuparse en exceso simplemente hay que concienciarse pues como el diabético pues como el que el prostático que tiene que controlarse efectivamente y entonces cogiéndolo a tiempo pues tiene solucionado muy bien Carlos es un placer hablar contigo me he aprendido muchísimo por fin voy a probar yo la oftalmología que me costó mucho trabajo porque no tiene mucha relación con mi profesión lo que a mí me gustaba pero bueno hoy creo que me has enseñado mucho grande y bien vamos tenemos otro tema en cartera que te parece el próximo día lo hablamos es esas incapacidades de ver bien a una determinada edad lo que llamamos las cataratas que no sé por qué se denominan así ya lo hablaremos el próximo día si te parece muchas gracias por venir encantado es un placer gracias 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 por ver el video.